¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Bye, bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que me visitas, ¡bienvenido, bienvenida, bienvenides! Espero que encuentres un contenido que sea totalmente de tu agrado, que te haga... Sí, que te haga feliz, que te divierta, que te entretenga, que te inspire, que te anime, que no sé hablar, pero bueno, el punto es que pases un buen rato conmigo. Ay, últimamente me ahogo mucho con mi saliva. Eso es cosa de gente torpe, ¿no? Así como que... Se está ahogando con su saliva, o sea, como que... Es tu propio cuerpo matándote, pero bueno. El día de hoy les traigo un video súper pedido por nadie. Estoy enloqueciendo, mal plan, o sea, no sé qué me pasa el día de hoy. Quiero que sepan que ayer por la noche me dormí atacada de la risa de una tontería gigante de mí misma. Y hoy desperté atacada de la risa de pensar en la tontería con la que me dormí riéndome. Entonces, hoy desperté como muy de buenas y estoy muy simple y así. Entonces, prefiero como este mood a tener un bajón emocional y entonces es todo ok. Como pudieron haberse dado cuenta por el título del video, hoy les traigo uno de esos que les ha estado gustando mucho. Y es que durante 30 días, o sea, hace un mes completito, estuve haciendo el reto de las abdominales de Alexis Ren. Si tú no sabes quién es Alexis Ren, es esta diosa del Olimpo de aquí. Que obviamente también nació con esos huesos delgaditos, esa, ¿cómo se llama? Esa complexión delgadita. Yo supongo que es pequeña, no sé cuánto mide. Aquí va a estar apareciendo. Va también a aparecer un emoji de sorpresa, si estoy sorprendida. O un emoji de I knew it, sí, sabía que no es tan alta. Y bueno, esta mujer sí tiene un cuerpo muy bonito. Según yo, no estoy muy segura de la historia de Alexis Ren, pero según yo, ella salió como de Instagram, ¿no? De este tipo de modelos que empezó en Instagram y luego como que se hizo como muy famosa por tener cuerpo bonito, cara bonita y demás. Y después ya como que la agarraron para ser modelo. Eso es lo que yo creo. La verdad, puedo estar totalmente equivocada, lo siento. La verdad es que no estoy tan interesada en la vida de Alexis Ren, but sé quién es. Sí, en algún punto recuerdo que ella admitió que tenía problemas de desorden alimenticio y que por eso también era tan delgadita y tal. Pero después de eso, pues ya como que se recuperó su mente y pues se dedicó a hacer ejercicio y a mantener una vida saludable y tal. Y dentro de todo este ámbito, ella compartió con sus seguidores su rutina de abdomen. Esta rutina es importante ya que Alexis, como se podrán dar cuenta, como que algo súper característico de ella es que su abdomen es cabrón. O sea, está muy chido la verdad. Su rutina de abdomen me llamaba mucho la atención porque ya había visto videos de youtubers canadiencias y gringas que habían hecho su rutina, pero durante una semana como... De nuevo, de nuevo mi saliva queriéndome matar. Basta cuerpo, basta. Queremos vivir más años. No me estés matando, por favor. El punto es que estas youtubers lo hacían de que una semana haciendo el reto del abdomen o una... 15 días haciendo el reto del abdomen... ¿Qué me pasa el día de hoy? ¡Basta! Un 15 días haciendo el reto del abdomen de Alexis Reno. Y no sé si en algún punto ya se los había comentado yo, pero siento que 7 días no son suficientes para notar un cambio verdadero y 15 días apenas empiezas a notar un cambio. Dicen por ahí que para notar cambios en tu vida o si quieres hacer un cambio de tu vida te va a tomar 21 días mínimo y que después de esos 21 días todo se va a hacer más fácil. Pronto pienso hacerles un episodio en el podcast de esto o también hablarles aquí en YouTube sobre cómo 21 días pueden cambiar tu vida. Si quieren eso, pues déganmelo ahí abajo en los comentarios y denle like a este video. El punto es que entonces obviamente yo no quería hacer ni una semana ni 15 días. Quería hacer un mes completo pues para de verdad notar si había resultados. Tenía miedo, no les voy a mentir, porque como les había mencionado con el video de el reto del abdomen de Chloe Think, que nada más eran 14 días, lo que es repetitivo exactamente igual todos los días tiende a ser muy fastidioso para mí. Entonces yo decía, bueno, voy a ver de qué trata la rutina del abdomen de Alexis y después ya decido si sí lo hago o no lo hago. Para mi fortuna vi que solamente eran 10 minutos de abdomen y dije, ah, 10 minutos, la verdad es que hay días en los que no hago abdomen y me gustaría hacer abdomen porque había muchas personas que me preguntaban en el reto de Chloe Think que si no era como, ¿cómo se podrá decir esto? Que si era correcto o si estaba bien hacer abdomen diario porque ya ven que normalmente cuando uno va al gimnasio, cuando uno hace ejercicio, no puede ejercitar el mismo músculo diario, ¿no? Por ejemplo, no puedes hacer pierna diario o pompi diario o brazos diarios, ¿no? O hombros, no sé, cualquier parte. Pero yo estuve investigando y de hecho me llamaba la atención porque en muchas rutinas que llegasen algún tiempo en el gimnasio o en muchas rutinas que llego a hacer aquí en mi casa de videos de YouTube o que me manda el gimnasio o tal, diario, diario, diario hay abdomen. Y descubrí que el abdomen es un músculo que trabaja diferente a todos nuestros demás músculos de nuestro cuerpo. Es un músculo que tiene una recuperación más rápido y por lo tanto no necesitas darle como un tiempo de descanso tan largo como los demás músculos para que puedas volverlo a trabajar. Por eso no hay ningún problema si tú haces abdomen diario al terminar tus rutinas, ya sea de que un minuto de plancha o cierta cantidad de abdominales, de crunches, no sé, lo que sea, no te va a pasar nada y sí vas a estar trabajando el músculo, lo cual se me hace muy, muy padre porque aparte sí lo he notado, ¿no? Digo, obviamente al principio cuando empiezas a hacer ejercicio y todo esto, es obvio que si empiezas a hacer abdomen diario te va a doler y vas a decir, no, manches, no puedo. Pero con el tiempo te vas dando cuenta de que efectivamente puedes hacer un día pompi y pierna y abdomen y al día siguiente ya no te va a doler el abdomen y te van a seguir doliendo las pompas y las piernas y vas a decir que what the fuck, ¿no? Entonces, pues, resolviendo su duda sobre si era prudente hacer abdomen diario, sí, no hay ningún problema. Repito lo que he venido repitiendo en todos mis videos de ejercicio, yo no soy coach profesional, no soy entrenadora, no soy doctora de la salud ni rendimiento físico, entonces no me hagan caso al 200%, 100% de todo lo que diga, pero eso es lo que yo estuve investigando y así. Entonces ya vi que eran 10 minutos diarios, dije, ok, pues si me harto, pues lo tendré que dejar o voy a seguir nada más por el hecho de venirles a contar la experiencia, pero lo voy a lograr, ¿no? Procuro hacer 6 veces a la semana ejercicio, hacía mi rutina que me tocara del día, ya fuera la parte del cuerpo que fuera, tren superior, tren inferior, bla, 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 hacía mi rutina, terminaba la rutina y antes de enfriar, me echaba los 10 minutos de abdomen de Alexis. Les voy a ser bien honesta, se ve, o sea, si tú ves el video sin hacerlo, dices, son los 10 minutos más fáciles de abdomen que pueda haber en el mundo, o sea, no se ve complicación alguna, esta morrita flaquita, esa cosita chiquita de ahí que lo está haciendo, no está teniendo ningún problema en hacerlo, lo hace con una facilidad del mundo, que levanta las piernas, que si la plancha, que si los crunches, que si los bici crunch, que si no sé qué, o sea, lo hace ver como si fuera nada. Obviamente ya pues no sé cuántos años lleva haciendo eso, ¿verdad? Pero no manchen cómo duele y cómo arde el abdomen desde el día 1. Lo que me gustó de esta rutina es que son 10 minutos seguidos, no hay descanso en ningún momento y eso te obliga a estar como que todo el tiempo de que bram, 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 ¿no? O sea, no te detengas, no te detengas, no te detengas. En un principio yo erróneamente decía, hay que hacer la mayor cantidad que se pueda en los 30 segundos de cada ejercicio, ¿no? O sea, yo quiero hacer más que ya. Y no, obviamente el punto es, ahora sí que como dirían muchos entrenadores, ¿no? Más calidad y menos cantidad, o sea, no porque hagas más significa que lo estás haciendo mejor. Y ahí está el pinche mosquito que me quiere picar. Ahí estás, hijo de la chingada. ¿Me quieres picar? ¡Uy, lo toqué! ¡Qué asco! ¡Guácala! No sé si lo maté. No, pero de que lo he dejado medio tonto, sí. Pero bueno, no por hacer más significa que estás trabajando más. Es preferible hacer 5 abdominales, 5 lo que tú quieras. En este caso voy a hablar de abdominales porque es un video de abdominales. En 30 segundos y solamente puedes hacer 5, pero bien hechas. Esas 5 hechas valen muchísimo más que 20 mal hechas. Porque aparte de todo, te puedes lastimar si lo haces mal. Entonces, en un principio yo decía, ¡Ay, Alexis Ren me hace los andados! Yo hice el shred de la Chloe Thing y yo hago abdomen aquí de repente en mis clases y demás. Ya me pico el mosco. Obviamente yo puedo hacer más que esa vieja. Y la verdad es que no, o sea, por algo siento que ella en ningún momento se ve así como que ¡Sí, 50 en 30 segundos! ¡100! ¡No, no, 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 no! Ella lo hace con calma, lo hace pausado y lo hace con calidad. Cada uno de los movimientos que hacen sus videos se ven de verdad impecables. Así me gustaría decirlo, impecables. Y bueno, entonces el punto es que aprendí después de los primeros 2, 3 días que mejor mi meta no iba a ser hacer la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible, en los 30 segundos, sino mínimo aguantar la cantidad que ella hacía en el tiempo que lo hace, ¿no? Y guau, guau, o sea, amigos, es que de verdad estoy sorprendida porque yo le tenía muy poca fe. O sea, de verdad, de este sí había visto los videos, no como el de Chloe Thing que vi los resultados o como en los mil saltos de cuerda. En este sí porque ya había visto este reto hace años, hace muchísimo tiempo. La verdad no sé, no me fijé de hace cuánto es el video. Aquí está, aquí está el año de donde fue el video. Pero yo ya había visto varios youtubers, varias youtubers haciendo este reto y mostraban de que sus resultados se quedan dos semanas y tal. Pero yo les puedo confirmar en este momento que es un excelente video para hacer abdomen. Y aparte porque lo trabaja en su totalidad, no solamente, no sé cómo se llaman, los oblicuos, no me acuerdo cómo se llaman, pero no nada más trabaja como los lados, no nada más trabaja como la parte frente, porque muchas veces hacen abdomen y es como que nada más sientes que estás trabajando acá parte de... Yo no sé cómo se llaman esas partes del cuerpo, soy horrible, pero aquí va a aparecer un esquema de lo que les estoy diciendo. No nada más trabajase eso o eso, sino que de verdad, haciendo el reto de Alexi, sentí que estaba trabajando cada parte de mi abdomencito y hasta la cintura. Ahora, es un reto que sin duda volvería a ser, a lo mejor no tanto como reto, sino que si algún día termino ejercicio y no hubo abdomen ese día, porque les digo, muchas de las clases que he llegado a tomar siempre incluyen abdomen en algún punto, pero yo hago mi ejercicio y no hubo abdomen ese día, sin duda sería un video que le doy mi validez automática para irlo a hacer, porque está muy chido. Esa es la verdad. Ahora, una cosa no negativa en cuanto al video, no en cuanto a los resultados, es que la música no me inspira. La música es un factor muy importante. O sea, ustedes tienen que saber y les voy a comentar que la música es un factor súper importante para mí mientras estoy haciendo ejercicio, porque mi cuerpo se sincroniza a veces con el ritmo de la música, ¿no? Entonces, obviamente, si me pongo, no sé, esa es mi opinión, eso es en la cuestión personal, ¿no? De cada quien. Yo sé que hay gente que escucha audiolibros mientras corre, gente que escucha música clásica, gente que ve las noticias y todo está ok para ellos. Para mí, para Valeria, para este ser humano que ustedes están viendo aquí, la música es básica y primordial y esencial cuando hace ejercicio. Si no tengo una música que me esté motivando, que tenga buen ritmo, que esté dándome el punch que requiero, no me voy a motivar. Entonces, muchas veces lo que hacía fue la primera semana, lo puse completamente tal cual está el video, pero después dije, ¿sabes qué? No, bye. Y ya me ponía de que mi reggaetón y mi electro y mi tecno y lo que tú quieras de fondo. Y, uff, la rompía, ¿no? Súper chido. La otra cosa es que sí tiene un timer y está en la pantalla. Les digo, son 30 segundos de cada ejercicio. Obviamente, después de cierto tiempo, tu cabeza empieza a recordar el orden de los ejercicios y los empiezas a hacer en automático sin ver como tal qué sigue, ¿no? O sea, simplemente ya ves que se movió y ya ves el siguiente ejercicio. A lo que yo les podría recomendar, si es que ya te memorizaste qué ejercicio sigue y no quieres estar como tal al pendiente del timer, ni de tu reloj de mano, ni de tu celular, ni de la televisión viéndola a ella, pues entonces hay unas apps, se llama Tabata Heat Counter. Y ahí le puedes poner los intervalos, cuántas vueltas quieres dar y todo eso. Te va a lanzar el sonido cuando ya acaban los 30 segundos y cambias, 30 segundos y cambias. Y ya. De hecho, también hay videos de la misma rutina de Alexis Ren y de hecho dice así como Cosas así que la verdad me di muchas risas, esos no los llegué a ver porque ya los descubrí después. Pero pues sí, en lo personal, su música no me motivaba tanto. Y bueno, como todos los otros retos que he hecho, todos los otros retos, apenas llevo como dos, no. El de las cloyting, el de saltar la cuerda y ese sería el tercero. Que ya a principios de octubre, recuerden bien el de Insanity, entonces está cañón, está cañón. Noté un cambio grande en mi resistencia, en mi habilidad, en la forma en la que yo misma me mejoraba la postura de los ejercicios. Y obviamente en que, pues, les digo, ¿no? El aguante que es la resistencia. Pero, 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 a diferencia de, específicamente comparándolo con el reto de abdomen de las dos semanas de cloyting, en este sí llegué a notar cambios en el abdomen. No tengo six pack y no tengo tampoco, bueno, ese abdomen que a mí me encanta, que es este de aquí, que se ve así como marcadito de los lados. Obviamente no ese no es abdomen de un mes. Y también les repito, es mucho de la comida y mucho del ejercicio con el que lo complementes siempre. Pero en esta ocasión sí vi resultados físicos. Y quedé muy sorprendida. Por eso es que les digo que, sin duda, sin duda alguna, es una rutina que yo retomaría cada que sea necesario, sin ningún problema, sin quejas, porque nunca lo sentí rutinario, aparte de todo. No sé si se debe a que solamente son diez minutos, y por ejemplo con cloyting te tenías que echar media hora, cuarenta y cinco minutos de lo mismo diario, y aquí nada más son diez minutos diarios que se te pasan volando. Entonces siento que la precisión, la rapidez, la clase de ejercicios, y los resultados fueron factores muy importantes, pues, para yo sentir que de verdad valió la pena este reto. Como lo he dicho también en mis otros videos, no les voy a mentir, y no solamente hice el reto de las abdominales, sino que obviamente fue un complemento a mis rutinas, como se los he venido diciéndole a lo largo de este video. Y la otra es que, obviamente, mi cuerpo y su cuerpo son diferentes. Entonces lo que me funciona a mí, puede que no les funcione a ustedes, o lo que no me funciona a mí, puede que les funcione a ustedes. Ya todo es cuestión de que cada uno lo quiera hacer, o no lo quiera hacer, o lo quiera intentar, más bien dicho, ¿no? Entonces yo tampoco les voy a decir de que, sí, súper comprobado, vayan todos y hagan 30 días de lo de Alexis Ren, porque, pues, a mí me funcionó, pero no sé si les vaya a funcionar a ustedes. Les digo, es una rutina de abdomen que recomiendo, que me gustó, que sin duda volvería a hacer, y que a veces sigo haciendo cuando no hay abdomen en mis rutinas, ya que tengo por el cual el mosco me volvió a picar, maldito, y no sé dónde está. ¡Te voy a atrapar, maldito! A continuación les voy a dejar los videos del antes y del después, de cómo vi mis cambios físicos después del reto, y también les voy a dejar la compilación de mis 30 días haciendo el reto para que vean que sí lo hice. No se nota tanto la diferencia porque, o sea, de mi desempeño, de mi crecimiento del desempeño, no sé cómo decirlo, pues porque obviamente todo lo hice así como que en cámara rápida y tal, pero pues nada, espero que les guste. Este va a ser el último video donde, de ejercicio, donde voy a hacer la compilación de todos los días porque la verdad me es muy pesado, muy cansado y muy difícil hacer tantos días en video, juntarlos, acelerar el tiempo y que no se desconchiflen mis computadoras. Entonces solamente voy a poner como highlights cuando llegue a hacer otra vez un tipo de este video y les voy a volver a contar mi experiencia y tal. O sea, voy a tratar de cambiar un poco el formato para que no se vean o sea, yo siempre aquí hablando como mensa sin mostrarles nada más que hasta el final. Y así. Recuerden que yo tengo redes sociales, me pueden encontrar en mi Instagram como Vale Bigotes, me pueden encontrar en TikTok como Vale-Bajo Bigotes, me pueden encontrar en Twitter como Vale-Bajo Bigotes, en Facebook como Vale Bigotes y en Spotify, Apple Podcasts, iBooks y Google Podcasts como Soy Como Tú, Vale Bigotes es mi podcast y subo episodio nuevo cada jueves. Ahí toco temas diferentes a lo que hablo normalmente aquí en video. Espero que me sigan, podamos interactuar y ser muy felices. Si hay algún reto diferente de algún otro youtuber o tal que no tenga costo, por favor, porque no soy rica, no puedo estar pagando y costeando retos cada que se me antoje, déjenmelo allá abajo en los comentarios y yo lo tomaré a consideración en un futuro para hacer esos retos. y así, pues nada, espero que les haya gustado este video, los dejo con mis videos que les dije que iban a ver y nosotros nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!